Efectos secundarios asociados a vacunas contra COVID-19 ¿Sabía usted que recientemente científicos se habrían revelado cuál sería la seguridad que tienen las vacunas frente al SARS-CoV-2? ¿Qué dicen los expertos en relación a los efectos secundarios vinculados a las vacunas contra COVID-19? ¿Cuáles serían las características que nosotros debemos tomar en cuenta? ¿Qué efectos secundarios se habrían revelado últimamente? En una reciente publicación de este 27 de febrero de 2024, un grupo de científicos revelaría un punto importante en relación a las vacunas contra COVID-19. ¿Qué efectos secundarios se estarían hoy en día reportando? Y sobre todo, si ello disminuiría o no la eficacia de la vacuna. En este video vamos a compartirlo saliendo esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre ¿Científicos identifican nuevos efectos secundarios vinculados con las vacunas contra COVID-19? ¿Disminuye la eficacia o seguridad de la vacuna? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que recientemente se habría conocido una investigación que habría revelado cuáles podrían ser los efectos secundarios que estarían asociados a las vacunas contra COVID-19 y sobre todo respondería a la pregunta si ello sería una situación que disminuya la seguridad de la vacuna. Ante ello, un grupo de expertos daría a conocer esta respuesta. Según los hallazgos de una publicación desde el 27 de febrero de 2024, científicos habrían identificado nuevos efectos secundarios vinculados con las vacunas contra COVID-19. Los beneficios de la vacunación superan los riesgos con creces, según menciona la comunidad científica. A partir de un estudio global en el que habían participado 99 millones de personas en ocho países distintos, se habrían identificado dos efectos secundarios poco frecuentes pero nocivos. Las vacunas contra COVID-19 estarían hoy en día en evaluación. El grupo de investigaciones que habría colaborado con una red mundial de datos sobre vacunas con la sede en la Universidad de Nueva Zelanda habrían evaluado 13 afecciones neurológicas, sanguíneas y cardíacas para determinar si el riesgo de padecerlas es mayor después de recibir la vacuna contra COVID-19. En el estudio se hayan analizado los datos de manera anónima de millones de personas que recibieron la vacuna contra COVID-19 y la probabilidad de un mayor riesgo de enfermedad en diferentes periodos después de la inoculación. Según se determinó, algunos pacientes presentaron inflamaciones cardíacas como miocarditis y pericarditis tras recibir una vacuna ARD mensajero, mientras que otras habrían desarrollado el síndrome de Guillain-Barré y un tipo de coágulo sanguíneo en el cerebro tras recibir vacunas de vectores virales. Las investigaciones habrían hallado signos de inflamación en la médula espinal, mielitis transversa, tras la administración de vacunas de vectores virales, así como inflamación del cerebro y de la médula espinal, conocida como la encéfalo-mielitis, tras la inauguración de ambos tipos de vacunas. Los centros para el control y prevención de enfermedades CDC reducen en las directrices de aislamiento vinculadas con los casos de COVID-19. Sin embargo, las probabilidades de sufrir un problema neurológico a causa de una nueva variante del coronavirus fue hasta 617 veces mayor que al recibir la vacuna contra la enfermedad, lo que sugiere que los beneficios de la vacunación superan los riesgos con creces. Por otra parte, se habría señalado que el estudio confirmó las señales de seguridad preestablecidas para la miocarditis, pericarditis, síndrome de Guillain-Barré y la trombosis del seno venoso cerebral y había permitido identificar otras señales de seguridad. El tamaño de la población de este estudio aumentó la posibilidad de identificar otras señales de seguridad poco frecuentes en las vacunas. Es poco probable que los lugares o regiones individuales cuenten con una población lo suficientemente grande como para detectar señales poco habituales. Los investigadores estarían realizando nuevos estudios para obtener más detalles sobre las vacunas contra la COVID-19 y desentrañar mejor la seguridad mediante el uso de macrodatos, una información importante a tomar en cuenta. Según la publicación, hoy en día los científicos habrían hecho un estudio importante para conocer cuáles serían los efectos secundarios asociados a vacunas. En una data de 99 millones de personas se habían encontrado que enfermedades como las cardiovasculares en relación a miocarditis y pericarditis o enfermedades neurológicas como sería el síndrome de Guillain-Barré o la mielitis transversa serían hoy en día efectos secundarios asociados a la vacuna. Sin embargo, la posibilidad de que una persona sufra un problema neurológico por COVID-19 más que por las vacunas sería altamente mayor en donde los científicos se habían revelado que COVID-19 causaría 617 veces más un riesgo de enfermedad neurológica que la vacuna contra COVID-19 por lo cual se habría confirmado que las vacunas contra el coronavirus serían seguras y que seguirían indicándose a las personas. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Los científicos no descartan que algunas personas puedan desarrollar efectos secundarios con las vacunas sin embargo esta situación es mínima y lo más importante no disminuye la seguridad de las vacunas. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos revelarían efectos secundarios asociados a las vacunas contra COVID-19 y si las vacunas seguirían o no siendo seguras frente a la población. Dentro de la publicación se habría mencionado que hoy en día los efectos secundarios asociados a vacunas se habría estudiado en una población de 99 millones de personas. Las consecuencias o efectos secundarios asociados a vacunas habrían sido del tipo cardiovascular, neurológico o hematológico. Es muy importante que los científicos se habrían revelado que si bien es cierto las vacunas podrían causar problemas neurológicos COVID-19 por sí podría causar estos mismos problemas 617 veces más que la misma vacuna lo cual los científicos se habrían confirmado la seguridad de las mismas. Las vacunas podrían estar asociadas a reglos secundarios sin embargo el número de casos es bastante bajo y lo más importante que la situación no disminuye la seguridad de las vacunas. Tomemos en cuenta esta información. la información le resultó útil no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. 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 Saludos.